Tras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga voz, la eternidad de mañana como aquí, en la boca llevará sabor a ti. ¡Encore! 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 ¡Concad� charging! ¡Se nos gebracht algo! ¡Te mando el trito! ¡Una otra! ¡O, no otra! SfocantFF! Esa es la música. En el momento en el que se deje ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo cualidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero hay que atar como aquí, el amor me llevará Sabor a mí, sabor a mí Sabor a mí, sabor a mí